Cita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y construí una paella. ¿Y tú? Y la encontré porque se estaba, me contaba la paellera a agarrar. Entrometí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¿Y tú? A no poder, a no poder, a no poder, a donde llega el agua. Llamo a Sevilla, que traigo pa' irse. Es su hijo con el pañalón, con el pañalón con la pañalilla. El cocinero nos vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida de regla, estamos llorando. Me cobró el tío la pañalón. Me cobró el tío la pañalón. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos, hasta hoy. Me mandó, me mandó. Me mandó por la noche, a mi abuela, para el agua y para la mañana había subido. Me mandó por la noche. Me mandó por la noche. Me mandó por la noche, a mi abuela. Y me mandó por la noche. Me aburrí sin la cocina. Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calabos, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? ¡Ay, ya aburrecí la playa! ¡Ay, hemos llorado los dos! ¡Ya está, Jesús! ¡No es para tanto, ¿viste? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos.